Tres años que se llama Cantes del Silencio, que os animo a que investigueis por ahí, si tenéis alguna oportunidad de verlo ya en un teatro o algo, pero sobre todo lo que hay, que es buenísimo. Y dentro de ese espectáculo incluye una trilla que es la que voy a interpretar ahora, que se llama La Trilla de la Mano Negra, específicamente sobre eso. Así que nada, un buen rollo más, muchas gracias. La Trilla de la Mano Negra 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 La Trilla de la Mano Negra